Los hechos que estás a punto de escuchar fueron encontrados escritos en un diario dentro de la celda en la que se encontraban los restos de Alex Ray, un hombre que tuvo la mala fortuna de aceptar la invitación de un viejo amigo para un trabajo siniestro. En un giro inesperado de la historia, este hombre llegaría a conocer los secretos más ocultos del Vaticano antes de partir de este mundo. Sin embargo, se encargaría de hacerles pagar por sus pecados. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Lo que escucharás a continuación es la historia de Edward Mordrake, contada por su mejor amigo, Alex. Alex cuenta que actualmente se encontraba trabajando en un centro de investigación y que quería descubrir cómo trabajaban los genes del cuerpo humano uno a uno. Él sabía que nuestra genética era la base de nuestro futuro y que tal vez al modificarla podría evitar enfermedades que estaban destinadas a ocurrir. En otras palabras, si tenía éxito, podría curar a una persona antes de que enfermara. Cierto día, la soledad, el cansancio y el invierno que llegaba a la ciudad hicieron que se sintiera solo. Así que cuando llegó a casa y encontró una carta en la entrada, sintió una especie de alivio. Sobre todo al descubrir que quien la enviaba, se trataba de un viejo amigo. Aquel viejo amigo era Edward Mordrake. La última vez que el hombre escuchó algo de su viejo amigo, fue que se internaría en una especie de iglesia cuyo tamaño igualaba al de un castillo rumano. Desde que supo esto, ya habían pasado más de 10 años. Imaginen la sorpresa de Alex cuando leyó en la carta que Edward le pedía viajar a Rumania para hablar con él. La carta también decía que Edward había logrado convertirse en un alto mando eclesiástico. Las intenciones de Edward al invitar a su viejo amigo a Rumania, era que éste se quedara y lo ayudara a dirigir una unidad médica que solo atendía a la élite de la iglesia. Para el protagonista de esta historia, este trabajo no representaba un reto. Incluso sería un retroceso en su carrera. «Solamente atenderé a ancianos enfermos y cascarrabias», pensó. Sin embargo, el destino estaba escrito, así que el hombre aceptó la oferta de su amigo. Dos semanas después de haber leído la carta, ya se encontraba con dirección a Rumania, emocionado por reencontrarse con Edward. Al llegar, nuestro amigo quedó sin palabras, al ver que la persona a la que conocía de toda la vida, se mostraba realmente cambiado, no solo físicamente. Edward siempre había sido más bajo que él, así que le sorprendió el hecho de lo mucho que había crecido. Ahora también, Edward lucía una larga barba como la de un vagabundo. «Me alegra mucho que aceptaras venir, Alex. Espero que cumples las expectativas que tenemos sobre ti. Tuve que pelear con mucha gente para ganar este puesto», dijo Edward al ver a su viejo amigo. Alex se sorprendió con la frialdad con la que había sido recibido, así que con la misma intención y interés, contestó. «Y yo espero que ustedes logren cumplir las mías, o tendré que volver a mi investigación». Una vez pasado este recibimiento, ambos se sonrieron y comenzaron a recordar los viejos tiempos, sobre lo que había sucedido en sus vidas. Alex recuerda que su jornada comenzaba a las 5 de la mañana, y que incluso llegó a reclamarle a Edward lo temprano que iniciaban en aquel lugar sus días. A lo que Edward respondió, «Son las 5 y por eso debemos comenzar a trabajar. Verás que en tu mente imaginabas atender ancianos decadentes, pero no te he hecho volar hasta aquí para eso. Estuve leyendo mucho sobre tus artículos hablando del gen humano, las modificaciones en la estructura del ADN y todo eso». Alex no entendía nada. Edward continuó explicando a su viejo amigo y ahora subordinado que ellos también sabían un poco sobre las modificaciones genéticas, solo que a diferencia de Alex, ellos lo habían llevado a la práctica. A la par de estas oscuras confesiones, ambos sujetos bajaban por unas inmensas escaleras de caracol, que aunque parecían no tener final, terminaban en una puerta de madera bien reforzada. «Quiero presentarte al gran sacerdote», dijo Edward. La puerta se abrió y desde su interior salió un anciano tan decrépito, que parecía estar cerca de mejor vida. Alex describe que tenía los ojos tan arrugados que no daba crédito a cómo podía caminar. Su nombre era Padre Vladín. Confundido, Alex preguntó, «¿Qué es exactamente lo que haré? ¿Cuál es el propósito de este sitio? Nadie me habla claro». El Padre Vladín comenzó a compartirle a Alex lo siguiente. «He vivido más de lo que me hubiera gustado, muchacho. Es curioso. Hace algunos años deseaba morir con todas mis fuerzas, pero por alguna razón la vida se empeña en mantenerme aquí. Por favor, estudiante, descubre qué sucede conmigo. Descubre por qué sigo aquí». Alex le contestó que regresaría más tarde a realizarle todos los estudios que quisiera, pero que antes tenía que hablar con Edward. Al hablar con su amigo, Alex descubrió que el anciano tenía más de 300 años. Por supuesto, Alex no le creyó ni una palabra a Edward, así que se retiró molesto a su habitación. Para ese punto ya estaba decidido a empacar sus cosas e irse, pero la curiosidad le ganó. Comenzó a leer el expediente del anciano y quedó sorprendido. El hombre había nacido hace cientos de años, había servido en varias guerras y tenía poco más de 100 años de dedicar su vida de lleno a la religión. Cuando Alex regresó a hablar con el padre Vladín, éste le confesó que durante los últimos 300 años al menos, debió morir en 50 ocasiones, que incluso intentó quitarse la vida él mismo. Acto seguido pidió a Alex que le pasara un cuchillo. Aquí tiene, dijo Alex. El padre Vladín se puso el cuchillo en medio del cuello y se comenzó a hacer un corte largo y profundo. El anciano dijo sentir dolor, pero que por nada del mundo moriría. Pronto la verdadera razón por la que tenían a Alex allí, salió a la luz. El Vaticano había dado la orden de que el padecimiento del padre Vladín fuera examinado. Consideraban que tenía algún toque divino o algo por el estilo. Edward, viendo la preocupación de Alex, intentó calmarlo, diciéndole que el Vaticano no se iba a deshacer de él una vez terminado el trabajo. Más tranquilo Alex pasó los días trabajando, hasta que Edward llegó con una nueva encomienda. Alex, en el Vaticano se preguntan si crees que exista la posibilidad de que la genética de nuestro gran sacerdote sea transferida a alguien más. No sé, se me ocurre que puedas comenzar con un animal. Alex molesto, contestó a Edward que aquello era enfermo, que el solo hecho de pensarlo le repugnaba, y que no estaba de acuerdo en lucrar con el padecimiento del padre Vladín. No te atrevas a juzgar a los más cercanos servidores de Dios. Lo que queremos es modificar los genes de nuestro gran sacerdote para que al menos deje de sentir dolor. Pero si no quieres hacer las pruebas, no te preocupes. Practicaremos con el padre Vladín aunque sufra un verdadero infierno. Solo así lo salvaremos. Replicó Alex. Dos años después, Alex continuaba fascinado trabajando en el caso del padre Vladín. Incluso se dio a realizar experimentos en animales. Con la ayuda de un conejo, Alex mostró al anciano que habían encontrado la cura contra la inmortalidad de Vladín. Edward escuchó esto, y felicitó a su amigo. Pero Alex mesurado le dijo que aún faltaba mucho tiempo para poder hacer las pruebas en humanos. ¡Tonterías, Alex! ¡Tú has hecho un verdadero milagro! ¡No solo para Vladín! ¡Tú has salvado a la humanidad! ¡Mañana mismo saldremos al Vaticano! Contestó Edward, haciendo caso omiso a las palabras de su amigo. Antes de irse al Vaticano, Alex todavía tendría que vivir una experiencia aterradora. Terminar con la vida de su ahora amigo, el padre Vladín. Esa noche hubo una gran ceremonia entre llantos, cantos eclesiásticos y cientos de flores. Todos en el templo despidieron a Vladín. Quien después de beber la fórmula de Alex, se quedó dormido eternamente. A la mañana siguiente, Edward y Alex tomaron un vuelo directo a la ciudad del Vaticano. Al parecer tendrían una reunión en una especie de cámara subterránea secretas. Cuando llegaron, le quitaron a Alex la fórmula, y uno de los hombres pidió enérgico. ¡Ahora por favor encierren a este hombre! ¿Qué carajos? Edward, dijiste que no me matarían. ¡Lo prometiste! ¡Ayúdame! Gritó temeroso Alex. No, no te mataremos, hijo. ¿Por quién nos tomas? Digamos que te mantendremos en un lugar seguro por el resto de tus días. Vamos, alégrate. Tal vez has salvado a la humanidad entera. Dijo el hombre. Edward ni se inmutó. Personas importantes en el Vaticano tomaron la fórmula de la inmortalidad sin chistar. De alguna forma, Alex ya tenía prevista la traición de su viejo amigo. Así que en un giro inesperado le confesó. Verás, viejo amigo, la fórmula que tomaron no era la de la inmortalidad. Era una mezcla del ADN de varias criaturas que ahora circula en el torrente de todos los que la tomaron. No me digas que tú también la tomaste. Te creía más listo. Ahora de poco en poco sus cuerpos comenzarán a deformarse en unas horribles criaturas. Pero no te preocupes. No morirán. Serán solamente una mezcla de muchos animales. Muy desagradables, por cierto. Se dice que aún se escuchan ruidos y golpeteos provenir desde la Cámara Subterránea del Vaticano. Zona que actualmente está completamente restringida. Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Tiempo